Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa favorito en los deportes, Cato Media Sports, en este día lunes 23 de septiembre del 2024. Muchas gracias y mucho gusto que nos reciban en cada uno de sus hogares. Por cierto, si es que tiene luz ahora mismo en su hogar, ¿no? Porque con esta crisis eléctrica, durante toda esta semana va a haber esos ciertos apagones, pero también, por supuesto, también en ese sentido los invitamos a que se mantengan bien informados a través de nuestras redes, arroba Cato Media, guión bajo UCSG. Les saluda a su servidor Javier Méndez y empiezo por el lado izquierdo, por el ala izquierda, con el señor Andrés Mosquera. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Javier. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches para la gente que nos está viendo en cualquier momento por la señal de YouTube de mañana, de tarde, de noche, a la hora que usted guste. Abrazo siempre a la gente. Saludo a este equipo de comentaristas y panelistas de fútbol, de deportes. Se jugó la fecha 7 de la Liga Pro. La Liga de Quito no pudo mantener la regularidad que venía teniendo. Empató con un nacional que más corazón y garra que de fútbol. Defendió todo el partido. Su arquero figura. Barcelona no pudo con el Deportivo Cuenca. Perdió uno a cero y dejó escapar una gran posibilidad de acercarse al líder. Y tenemos nuevo escolta. El Musurruna que golea al Bananerito, que por aquí algunos están tristes porque tanta fama que le hicieron. Y como lo sostuve, estos equipos ya a correr de los partidos. Yo hablé entre las fechas 5 y 7. Bueno, se está dando porque eso es saber de fútbol. Gracias, Javi, por la bienvenida. Oiga, pero usted lo hizo con cierta malicia, eso del Bananerito, que por aquí... O sea, usted estaba esperando que se caiga el equipo de Manchester. ¿Cómo no va a estar molesto si siempre que Liga visita a Manchester la pierde? Fue el partido de Ecuador con Brasil. Le hicieron una nota aquí a un muñeco. Desde mi concepto, respeto. Yo comparto esos muñequitos de historia. Pero es mi concepto. Debe respetarlo, ¿o no? Vamos, Paul. Vamos a empezar también por la derecha. Paul Ayala, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches a toda la gente linda que nos ve en sus casas en cualquier momento del día. Puede ser que tengas luz o no luz, pero en Cateomedia Sports siempre estamos. Usted ilumínalo. Usted ilumínalo con su... Claro, claro. El día de ayer se prendió el foco en la avenida Quito y Pío Montúfar. Ganó MLE contra el técnico universitario. Tuvo la revancha que no pudo tener en Copa Ecuador. Y el sol no salió en el Alejandro Serrano Aguilar. Barcelona cayó contra un Deportivo Huenca demasiado superior y Barcelona que viene manteniendo una regularidad. La regularidad de jugar mal. La regularidad de jugar mal. Eso no le va a gustar a Mosquera, ¿eh? Que sobre todo tiene esa prioridad de alabar o halagar a un técnico como Ariel Holland que para mí, y lo digo así directamente, no ha demostrado absolutamente nada todavía. Digo todavía. Señor Giannino Falloni, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Un saludo a mis compañeros y al público que nos ve cada día, cada noche o cada mañana. La fecha arrancó con un Independiente del Valle que no pudo llevarse la victoria ante un Libertad que le plantó cara y que por momentos le pudo ganar. Liga Deportivo Universitario de Quito empató igual que Independiente del Valle ante el Nacional con el Nacional que, como lo mencionaba mi compañero Andrés Mosquera, fue con más garra que fútbol y aún así le pudo sacar un punto importantísimo para que sigan la pelea por una Copa Internacional. Y bueno, parece incluso Orense cayó goleado ante un Muchurruna con un Enzo Fernández intratable y con un gran partido vestido en Tapiero. Y cuando parece que todos juegan para Barcelona, el que no juega para Barcelona es sí mismo. Pues los toreros cayeron uno por cero en el Alejandro Serrano Aguilar contra Cuenca. Y ya lo vamos a... Muchas gracias, mi querido Giannino. Ya lo vamos precisamente a analizar y arrancamos contigo, mi querido Diego Almeida. Barcelona Sporting Club perdió una nueva oportunidad. No sé si de oro, no sé si de una de las últimas, pero lo que sí indica el marcador es que perdió contra el Cuenca. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público que nos acompaña siempre en la sintonía de Kato Mi Esports. Bueno, Barcelona... Lo de Barcelona no es de ahora. Lo del problema de Barcelona es desde inicios de años. No tiene toda la responsabilidad de Holand. La responsabilidad es de jugadores, de técnicos, de la dirigencia. ¿Por qué la dirigencia? Porque si no te gustaba cómo se manejaba el Barcelona de Diego López, ¿por qué si estás insistiendo y lo cambiaste a mitad de primera etapa y traes a Ariel Holland y le aceptas todos los cambios que él quiso en la para del campeonato cuando fue Copa América, le aceptaste todas las salidas de los jugadores. Es verdad. Si querías armar un proceso o querías armar un recambio, no era el momento adecuado. Creo que era... Si lo ibas a hacer, era a final de temporada o ya a inicio de la nueva temporada del 2025. No en mitad de temporada. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Tienes a un Usma, quieres ponerlo como un enganche, a dirigir toda la orquesta del fútbol de Barcelona, cuando todavía es un chico que está recién dando sus primeros pasos en el fútbol de primera. De ahí los bajos niveles de los jugadores que cada uno presenta, que sin duda son grandes refuerzos que llegaban a Barcelona a principio de año o a mitad de temporada, pero que no están teniendo el mejor de los rendimientos y además creo que se le están volteando al director técnico. No creo que haya una buena relación entre técnicos y jugadores y eso se está notando en el campo de juego. Dentro de todo esto, y voy contigo, Paul, habría una limpia la directiva de Barcelona ante toda esta situación. Al menos eso es lo que se escucha, ¿no? Sobre todo para la próxima temporada. Pero antes de eso, ¿qué faltó en este Barcelona Sporting Club, en esta versión que demostró en la capital Azuaya? Te escuchamos, Paul. A este Barcelona le viene faltando todo lo que le faltó en esta etapa. Seguridad en defensa. Nada más. Y en el mediocampo también, porque no puede ser posible que Holland llegue a Barcelona y destruya uno de los mejores mediocampos del campeonato ecuatoriano. ¿Holland destruye uno de los mejores? Sí, era Trindade Sousa. Los titulares indiscutibles en la media de Barcelona. ¿Qué pasó? Sousa, un partido no estuvo, estuvo Trindade y empezó a cambiar. Empezó a variar, empezó a probar a Gaibor. Estuvo el Quito Díaz. Ahora viene Usma. Y no se acomoda con ninguno. Estró también Dixon Arroyo. Pero pareciera que esa media cancha de Barcelona no se encuentra en ningún momento del campo. Trindade contra el Cuenca estuvo perdido. Igualmente contra Macará. Solo que el nivel de Barcelona se tapó porque le ganó a Macará. Si el resultado hubiera sido otro, hubiéramos estado hablando del mismo nivel de Barcelona ya desde hace varios partidos. Porque recordemos la primera fecha, contra Inbabura Barcelona no jugó bien. Los salvaron golazos de Rivero y Bello. Que Bello contra el Cuenca otra vez vuelve a jugar mal como contra Macará. Fue casi un espejismo del partido contra Macará. Le ganaron todo el partido, las espaldas a los jugadores de Barcelona. Nicolás Ramírez está perdido en esa defensa. Pusieron a Alex Rangel para tapar los huecos que dejaba a Bayron Castillo. E hizo algo mucho peor. No atacó en ningún momento a Barcelona por esa banda. Víctor Mendoza hizo casi lo que pudo. Más allá de que le anularon dos goles al Deportivo Cuenca. Ese partido era fácilmente para un 3 a 0. Porque Barcelona casi ni atacó. Ni siquiera eso. No hubo transiciones de defensa-ataque. No hubo transiciones en los laterales. Aníbal Chalá casi nunca se proyectó. Dicho lo dicho por parte de Paula Ayala, Andrés, tan desastroso estuvo realmente Barcelona. ¿Realmente pudo haber sido una goleada con la que se regresaba Guayaquil? A ver, yo entiendo de que la prensa a nivel guayaquileña, gran parte del país, exige resultados a Barcelona. Y quiere que Barcelona gane y quiere que Barcelona levante copas todos los años. No, no solo la prensa. La hinchada, la directiva, el mismo jugador está presionado. Andrés, Andrés, dígame. A ver, si yo creo que lo que tú vas a decir es que hay que esperarlo a Ariel Holand. Yo también estoy de acuerdo porque todo es un proceso en la vida. Y Ariel Holand tiene que también darle espacio y tiempo para que adecue todas las herramientas en Barcelona. Pero lo puede hacer a inicios del próximo año. Estamos hablando del presente. Y en el presente de Barcelona... Nos estamos equivocando porque Holand cuando llegó a Barcelona jugaba mucho mejor que el Barcelona que jugó el sábado. ¿Quién se encarga de desarmar ese equipo? Termina la idea, Mosquero. A ver, yo me pongo... Yo, como he dicho, yo soy un seguidor del trabajo de Ariel Holand. No se están dando las cosas. Y yo entiendo la presión que siente Barcelona. Yo entiendo la gente, todo el mundo presiona mucho a Barcelona. Porque Barcelona es una etapa de hoy hirviendo. En cualquier momento eso explota. Ahora, cuando llegó el señor Ariel Holand, si tú me dices a mí, mira, sacó del equipo titular, o vaya, o del equipo de todos los jugadores, sacó titulares a quién? A Díaz y a Burray. O aquí más sacó, de los titulares. De ahí sacó, Loco Cortés era alternante. A Vargas. A Vargas el alternante. Pero Vargas era más titular que alternante. El otro, Piñatares, era suplente. O sea, lo que pasa es que la gente está centrada en que ha sacado jugadores. Yo entiendo que no era el momento de sacar porque lo hubiera hecho tranquilamente en diciembre. Pero por algo lo está haciendo Holand. Por algo la directiva amarilla está respaldando el proyecto de Ariel Holand porque ve que hay trabajo. Ahora, el juego de Barcelona, es verdad, ha involucionado. Porque cuando llegó Ariel Holand se veía otra cara. Pero compañeros, yo los invito a una reflexión mucho más allá de lo que hace el técnico. No es los jugadores que son siempre estos jugadores que se tiran para atrás. Yo recuerdo hablando de una charla de fútbol cuando un arquero me dice, lo que pasa es que el técnico quería que se vaya. Y yo en vez de lanzarme con la mano más estirada, la saqué un poquito. Ya me da a entender mucho cómo es la mentalidad del futbolista ecuatoriano. Entonces, el técnico Holand lo que está haciendo es que en el equipo está poniendo orden y es lo que no le gusta al futbolista ecuatoriano. Y la dirigencia lo está respaldando. Ahora, ¿qué los resulta? No soy el ecuatoriano. Pero a ver, a ver, a ver. Dices que Ariel Holand quiere poner orden en Barcelona. Entonces, tú dices que los futbolistas de Barcelona no quieren eso. Sí, correcto. No lo quieren. Es que se ve en la actitud cómo fue. Se ve en la actitud. Vamos, repito. Vamos a escuchar precisamente lo que ha dicho el técnico Ariel Holand, técnico de Barcelona y también el del Deportivo Cuenta. Adelante, vamos, rapidito. Esto es un baño de realidad. Y nosotros tenemos que aceptar esa realidad. Entonces, como dijo Jesús, hay que aceptar la realidad, trabajar mucho, entrenar mucho e ir para adelante. Y ver hasta dónde llegamos y hasta dónde podemos llegar. Entonces, creo que eso no se ve, no se puede tapar el sol con las manos. Al ring nos subieron los adversarios perdiendo puntos. Pero nosotros ya no veníamos, tal vez, haciendo los partidos que esperábamos. Entonces, esa es la realidad. Y como bien dijo y coincido absolutamente con Jesús, hay que trabajar duro y llegar lo más arriba posible en el campeonato, sabiendo que tenemos un escudo que representamos, que nos exige y nos obliga siempre a dar lo mejor de nosotros para sacar los resultados mejores posibles. Bueno, al inicio, la primera rueda de prensa, dije que era un equipo en el cual nos venía marcando. Y no el tema de la parte solamente de defensa, sino en cuanto a la fase defensiva, ¿no? Sino como un funcionamiento. Creo que hemos mejorado muchísimo eso. Sabemos que tenemos de tres cuartos hacia adelante, creo que Machineri, Luna, Pablo, el lateral que también suma de ese lado, creo que tiene muy buen pie. Entonces, lo que necesitamos es donar esa confianza, que venimos de otro partido que no ha marcado. Creo que eso habla del funcionamiento defensivo que necesitamos. Así que, bueno, los goles llegan por una buena jugada, un morocho, un taco, Luna, que metió. Y, bueno, fue la diferencia ahí. Yo creo que tiene un buen pie, siempre lo dije en un inicio. Había que mejorar la estructura solamente en cuanto a los repliegues. Yo creo que fue hoy un equipo compacto, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo, quizás a lo mejor por la cancha, quizás, y a lo mejor un poquito el cansancio, quizás a lo mejor. Pero, bueno, no sufrimos, no sufrimos. La verdad que me voy contento por el funcionario del equipo. Muy bien, regresamos con más aquí en Catomía Sports. Son, pues, unos momentos delicados ahora mismo para Barcelona Sporting Club, porque esta derrota condiciona un poco de qué se puede esperar de aquí hasta el final del torneo en su segunda etapa, Giannino. ¿Qué se espera entonces de Ariel Jola? No escuchábamos en el primer bloque que esto preocupa en el barcelonismo, esto no se esperaba. Pero, ¿qué más se puede esperar y hasta cuándo a este técnico? Bueno, yo creo que sí habría que darle tiempo. Estoy a favor de Ariel Jola. Lo que sí creo que fue una mala decisión es haber llamado a un técnico de tanta jerarquía a mitad de temporada. Si querías una refundación como es la que plantea Antonio Álvarez, debía buscarse algo, digamos, a final de temporada para que tenga el tiempo suficiente de trabajarlo sin estar en medio de juego de nada. Ahorita está la segunda etapa en juego y la limpia que hay a los jugadores, que creo que se nota que hay, que a los jugadores no les gusta, esto daña el rendimiento de los partidos del Barcelona Sporting Club. Hace que tengamos los resultados. Se le escapaba luego esa posibilidad de tener un técnico, según dicen, todavía no me consta, de renombre, si solo querían experimentar con cualquier técnico de medio pelo. Por eso mismo digo, si da la etapa por perdida, porque ya está pensando en la refundación de Antonio Álvarez, no era algo que se debía tomar a la ligera y en medio de una temporada. Más aún cuando ni siquiera se sabe si se va a poder llegar a renovar el contrato de Ariel Jola para la siguiente temporada. Yo creo que sí. Andrés, si ya el técnico Jola no habla estas palabras, es porque hay una negociación previa. Lo que pasa es que la prensa lo mismo pasó con López. López estaba firmado hasta 2025 y lo votaron. Estaba firmado por año y medio, correcto. ¿2025 estaba? Sí, verdad. Pero señores, pregunto, Andrés, voy contigo. ¿Es realmente un riesgo de que si Ariel Jola no lo deja finalista, no campeón, al menos finalista a Barcelona, sea ya un fracaso rotundo y le digan Chava Jola? Es que por parte de la gente va a ser siempre un fracaso. Pero la gente dejemos la parte, la directiva de Barcelona. Es que la directiva sabe que no va a quedar... No es un fracaso de Jola, sino un fracaso de Barcelona. La directiva sabe que no va a llegar a la final de este año. Lo que quieren es pelear ese cupo de libertadores. Y donde lo pierden, donde pierden ese cupo, ahí sí es un desastre. A ver, Barcelona pienso que se armó este año, hizo una gran, una fuerte inversión económica, incluso sin saber si es que iba a estar presidente realmente de Antonio Álvarez. Porque hubo una duda por el Ministerio del Deporte que no se iba a inscribir y él igual arriesgó fondos para contratar a los jugadores. Si usted me dice a mí, para mí la plantilla de Barcelona es, si no es la número uno, la número dos del campeonato. Por encima de la Independiente del Valle y de la Liga de Quito. Desde mi concepto. La plantilla de Barcelona por los nombres que tenía de cada línea de jugador. Ahora, el técnico, si es que no clasifica el cupo de libertadores, obviamente va a ser un rubro, menos para Barcelona, que quizás le toque tomar otras acciones para el 2025. Entonces ahora, yo no creo que la etapa esté perdida para el equipo amarillo. Está a cuatro puntos de Liga. Liga de Quito también no es que es un equipo que sabes que va a seguir ganando todas las fechas. Porque le tocaba dos partidos, en su medida, fáciles. Para mí en el fútbol no hay partidos fáciles. Pero igual, con Bambu los perdió. Con Nacional empató. Entonces, ahora le toca a un reducto que es complicado ir a jugar con el fin en Manta. Siempre va a ser duro. Y Barcelona recibe libertad. Que en los papeles y en la teoría. Ahora, si es que ya no le ganas a libertad, bueno, ya es otra cosa. Pero este Barcelona, me parece que, como lo decía aquí Janino, debe apuntar realmente más para el 2025 y dar ese giro que necesita el equipo con los juveniles. Pero la gente, lastimosamente, quiere resultados rápidos. Entonces, si no lo van a dejar trabajar al técnico Holand, debe dejarlo salir y traer a estos técnicos que les gusta. ¿Qué es lo más sano, Andrés, para Barcelona Sporting Club? Que lo mantengan a Holand más allá de que no llegue a la final de este campeonato. Yo pienso que debería mantenerlo. Ahora, si Barcelona en el 2025 vuela como lo quiere el técnico Holand, ¿ahí dónde van a meter la cabeza? Eso es lo que voy. En el 2025, el Barcelona-Ariel Holand puede volar. Puede ser el super equipo. Pero estamos hablando del presente y en el presente Holand ha tomado malas decisiones y la directiva le ha aceptado esas malas decisiones a Holand. Me parece que Barcelona ha sido como que el laboratorio personal del técnico Ariel Holand. Pero el fútbol es de inventos, señores. Si no... Pero tú crees que es el momento perfecto para hacer ese invento. Escúcheme. ¿Por qué no mides con la misma vara a BKCC? Sí. Acabas de decir, el fútbol es de inventos. ¿Por qué no la misma vara con BKCC? Te pregunto, Andrés. No, no, no. No, no, pero es que es un técnico también de un equipo de una selección en este caso. Guardando las distancias, cuidado, se malinterprete lo que voy a decir. Cuando llegó Josep Guardiola al Bayern Múnich, ¿ganó todos los partidos enseguida? No. No. Cuando llegó al City, ¿ganó todo enseguida? No. El City le tocó invertir más de 2.000 millones de dólares en ese equipo. Sí. Y le tomó tiempo implantar su idea. Ahora, lo que pasa es que en el fútbol ecuatoriano la gente quiere que los resultados sean rápidos, señores. Los resultados que realmente llevan con tiempo, trabajo, esfuerzo. Me parece que el técnico Ariel Holand es un técnico de eso. Miticuroso su trabajo, le gusta... ¿Qué ganó en Sudamérica, Holand? La Copa Sudamericana. Con Independiente de la Copa Sudamericana en el 2009. Yo no digo... Algo más que... 17. 17. 17. ¿Algo más que eso? ¿Ganó algo más que eso? Y ahora con lo de BKSS... Pregunto, ¿algo más que eso ganó Holand? Sí, ganó en México también un título, creo. Sí, estuvo. Lo que pasa es que hay equipos que dan... A los técnicos también se los miren por los títulos. En México no ganó el título, pero llegó a la final. ¿Sabe lo que pasa? Que lastimosamente en el fútbol, para que un proyecto sea duradero, tiene que haber títulos de por medio. Si no, vaya y pregúntele a River. Sí, Andrés. El movimiento Gallardo es el que hace todo. Yo no discuto en que sea un proceso lo que haga Ariel Holand. Pero yo te digo que no era el momento en que debías hacer todos esos inventos. En eso estamos hablando. Porque estás en plena mitad de temporada, y ni siquiera mitad de temporada, porque llegaste a mitad de primera etapa, y volaba el equipo. O sea, estuvo a punto de ganar la primera etapa. Pero en medio de esa paralización del campeonato, sacas todos los jugadores que sacan. Yo creo que el tema de los jugadores que Holand sacó... Eso es lo que sabemos por fuera. Ahora, puertas adentro salen lo que pasa en el equipo. Yo creo que los jugadores que Barcelona sacó por Holand fue por algo más allá de lo futbolístico. Para mí es algo económico. O sea, Barcelona se dio cuenta que había despilfarrado tanto dinero a un jugador que no iba a utilizar, y cogió, hizo una limpia, y sacó a todos. Y ahora entra. Y ahora Holand no tiene alternativas. Ahora sacas todos esos jugadores, y los jugadores que traes no te rinden, y no trajiste en posiciones específicas. Te doy un ejemplo. En la defensa, ¿tú trajiste un nombre de jerarquía para reemplazar a Nicolás Ramírez que no da pie con bola? Como lateral derecho tienes a Bayron Castillo, que no está en su mejor momento, improvisas con un central, y tienes a Brian Carabalin en el blanco. Pero Diego, dime una cosa. Tú como técnico te dan... A ver, tú cuando el técnico va a pedir jugadores, le dices yo quiero este. Y la dirigencia sabe que yo le puedo dar esto. Ahora, si me dices a mí, Bayron Castillo como lateral, antes de que llegue a Barcelona, yo decía, sí, yo lo quiero, porque la gente pensaba de que el jugador, regresando a Barcelona, su nivel iba a aumentar. No dio así. Entonces ya también es culpa del técnico. Porque en Barcelona nunca salen bien las segundas oportunidades. Yo no entiendo esto, señores. Porque siempre hablamos, ¿no?, que Barcelona tiene plantilla, al menos para la Liga Pro, que tiene banca. Entró Adonis Preciado, entró Allen Obando, Fernando Gaibor, Bayron Castillo, Brian Oyola. Tampoco funcionó eso, Yanino. Sí, la verdad yo creo que es un... No es tanto por el tema de que no tiene jugadores, porque Barcelona tiene jugadores, pero tiene puntos claves que al fin y al cabo le terminan costando bastante. El lateral derecho, creo que fue un grave error haber dejado, haber sacado a Pedro Pablo Perlaza, ni siquiera haberle dado la oportunidad de disputar los minutos necesarios que disputó en el cuadro del ídolo. Bueno, pero se fue por un tema extra deportivo. No, y no solo se ha puesto. No podía salir. El lateral izquierdo. Perlaza se fue porque llegaba pronto a los entrenadores. No podía salir del partido. Dime qué es el cambio de Aníbal Chalá. Como técnico dirigente, ves que estos jugadores te llegan pasados de copas a entrenar. Tienes que sacarlo porque son manzanas. Sí, y yo no te digo eso. Pero buscar un recambio ideal. Pero por eso lo contratan. Es que en la cabeza de los dirigentes ven, traigo a Brian Carabalí, que para mí está haciendo un buen campeonato de AML. Lo traigo a Brian Carabalí. Lo traigo a Bayron Castillo, que obviamente, dice aquí el compañero de la ocasión de oportunidades, no son buenas, lo cual yo defiero por completo. Pero es un buen lateral. Ahora le tocó al técnico improvisar con un central, ponerlo de lateral por el rendimiento de Carabalí y de Castillo, que están por debajo. Pero hoy, contra la Católica, entró Carabalí y jugaba mejor que Bayron Castillo. Bueno, señores, tenemos que también hablar de Melec, pero a mí lo que sí me parece grave, lo he dicho por ti, Andrés, de que los jugadores de Barcelona hacen todo para que no le salgan los resultados a Ariel Holland. Sí, me parece que hay eso. Eso está claro. Entonces, ¿dónde está el liderazgo de la directiva? De esa directiva comandada por Antonio Álvarez, que dice que quiere refundar... Y por eso el líder de Barcelona nunca fue su presidente. Por eso el presidente puso las cartas sobre la mesa. Lo sacó a Damián Díaz porque era el que contaminaba el grupo y lo sentó a Javier Burray porque era el que estaba contaminando el grupo. ¿A quién? Hay uno que aún no sabe quién es jugador. ¿A quién? Todo el mundo sabe quién es el dueño de Barcelona. ¿Quién, pues? Pepe Chamorro. Es representante del 70% de la plantilla de Barcelona. Yo por eso le dije desde el principio, el problema de Barcelona no es solo el técnico, son los jugadores y la presidencia. Bueno, yo no sé por dónde va a empezar esa refundación. Entonces, si el técnico va a continuar, parece ser que es así. Los jugadores tampoco es que vas a desmantelar a todo Barcelona. Sería un error de Barcelona para los 25 si lo dejan ir a Ariel Javier. Necesita una reconstrucción, no una revolución. Una identidad. Si Barcelona no clasifica a Libertadores, se va. Bueno, señores, el club es por Emelec, Diego Almeida. Ganó 3 por 1, goles de Diogo Bagui y Tommy Chamba. ¿Esto qué significa para Emelec? ¿Que puede seguir optando por la sudamericana o qué significa? A ver, está a tres puntos de clasificarse a la sudamericana. Hay que esperar el resultado del fallo de los tres puntos que le restaron. Pero este Emelec sigue con los problemas que siempre ha tenido, por más que ganó. No, no señor, no vio el partido. Emelec jugó mucho mejor que Barcelona contra el Huenga. Definitivamente. ¿Y por qué estás comparando a otro equipo en vez de comparar la situación de Emelec? Porque estábamos hablando de Barcelona. Estamos hablando ahora de Emelec. Él está hablando de que Emelec no ha mejorado como club. Y tú estás metiendo a Barcelona, haciendo comparaciones con un equipo en vez de comparar la actualidad del club con Emelec. La verdad es que yo no entiendo la comparación entre Barcelona con Emelec. Pero ¿por qué quieres comparar el campeón? Porque quieres comparar el campeón. Emelec tiene muchos más problemas jugando a Barcelona. Yo en mi comentario jamás hago una comparación de un club con otro club. O sea, la verdad es que no logro conseguirlo. No, pero yo pienso que el señor Diego Almeida no vio el partido. Oye, señor, ponga orden. Se le está yendo de la mano. Estamos esperando. Ya me voy a hacer de pie. No, no, siga, siga. Yo voy a tener mi tiempo para hablar. Yo también aquí me paro y grito. Bueno, Emelec, por más que gano, yo lo vengo mencionando desde semana, desde semana, tiene una mejoría por el carácter que han puesto los jugadores dentro del campo de juego. Hay una mejoría en Emelec. Pero sigue en las eficiencias en Emelec, creación de fútbol, la falta en el mediocampo que todavía le carece mucho a este Emelec. El partido cambia totalmente por el primer gol de Diogo Bagui. Por el zapatazo que se manda Diogo Bagui, por eso es que técnico universitario toca cambiar los papeles que había planteado desde el inicio del partido. Por eso es que pasa todo lo que pasó en ese partido. Pero Emelec ha tenido una cierta mejoría y ahora hay que ver si lo sigue reflejando en los partidos que todavía le toca. Bueno, escuchemos ahora, si te parece, mi querido Diego, al técnico colombiano Leonel Álvarez, que ha dicho sobre este resultado que de alguna manera alienta al pueblo azul. Adelante, vamos. Hoy también superamos, a veces cuando uno está en una etapa así que están necesitados resultados y que venimos trabajando con una intensidad, con una pasión, con unas ganas. Estos muchachos no tenemos sino gratitud para ellos, porque cada vez se entiende más el mensaje y hoy había que tener contundencia, eficacia y seguir generando la misma presión, la misma intensidad. Y eso se logró. Sí hay cosas para mejorar, indudablemente que sí, pero también hay que entender que queríamos iniciar ganando, ¿cierto? Y nos dio la posibilidad Bagui, es un muchacho que viene trabajando muy bien, se ha ganado su momento en el once. Y así como él, otros muchachos han aprovechado la oportunidad, llevado de la mano por lugar de experiencia, desde luego. Pero la actitud, las ganas, la pasión, la intensidad había que mantenerla. Hoy era estar más calmados cuando recuperamos balón, aprovechar las oportunidades, se aprovecharon. Podríamos haber convertido un poco más y nosotros tomamos mejor decisión. Pero acá es resaltar a estos muchachos, a los hinchas, que indudablemente es el jugador número doce, importantísimo para nosotros. Estamos haciendo las cosas bien, el profe siempre va a sacar lo mejor. Y como él lo dice, muchas veces cuando uno entrena, viene a jugar con un equipo así, entonces influyen muchas cosas, el viaje, el cansancio y el poco compromiso de entrenar. El profe trata siempre de hacer lo mejor, entonces lo culpable no solo es él, somos todos. Entonces si él sacó hoy día un equipo mixto y el equipo quizás por A o B motivo no le dio resultado, creo que él confió mucho en nosotros, confió mucho en el proyecto y bueno, creo que él siempre va a poner lo mejor dentro de la cancha. Y siempre nos habla bien, ese es el compromiso. Obvio que todos estamos enojados. Imagínate que darte un viaje, después otro, después otro, en menos de una semana o tres partidos. Muy bien, regresamos con más ya en el tercer bloque de Cato Media Sports. Recuerda que también usted nos escucha, aquí sí no importa tanto si tiene o no tiene luz en casa, porque en el carro, en su vehículo, ahí en la comodidad de donde usted vaya, donde se esté dirigiendo, también nos escucha en la 97.3 FM, 97.3 Radio Universitaria FM. Yanino, voy contigo por allá e ir cerrando Tememelén, lo he dicho por Leonel Álvarez, pero ¿hay esperanza de aquí en Maja que se vea una mejoría, sobre todo en lo futbolístico, en el cuadro azul? Es verdad, es verdad que se notó una mejoría a nivel deportivo en el plantel del azul, no tan alta, no me parece que sea una mejoría como que para que los azules se ilusionen, pero sí para que puedan mantener la calma. Pero ojo, hay que dejar claro que Embelec jugó contra un equipo que jugó lunes, jueves y domingo. Pasó viajando más días de los que entrenó en esta semana. Correcto. Lo dijo Paúl Vélez, lo dijo Paúl Vélez. Y eso lo dijo el técnico universitario, hubo un desgaste fatal para un equipo que ni siquiera tiene suplentes para un partido completo, imagínense con lo que tuvo que cargar técnico universitario, a qué kilometraje tuvieron que haber salido contra el Embelec. En todo caso se tomó la revancha con el cuadro ambateño. Se podría decir revancha, pero para mí el técnico no estaba a su 100%. Oiga, y la hinchada, decíamos algo tras micrófonos, no respondió en el Capwell. Sí, pero yo no los culpo, yo no mato a la hinchada porque hasta unos partidos anteriores el Capwell se llenaba. Es verdad que ya llega un momento en el que los malos partidos cansan, también por la situación del país, se podría decir. Pero yo no mato a la hinchada, es verdad que sí hubo una poca respuesta. Andrés Mosquer, eso de la eterna hinchada fiel de Embelec, entonces como que no tanto. Hay un mensaje de la hinchada hacia el equipo que no lo he escuchado decir a nadie. La hinchada obviamente consume redes sociales, la hinchada ve que los jugadores no entrenan, que no van porque no les han pagado, que inestabilidad, que el presidente... Entonces la hinchada también siente, a ver, si ellos no dan el corazón por el equipo, lo cual eso ya se acabó hace mucho tiempo atrás, ya no hay ese sentimiento de pertenencia hacia el equipo. Igual la hinchada, la hinchada también dice, o sea, ¿sabes que los futbolistas no quieren entrenar? Al final nosotros tampoco vamos, es lo que ha pasado. Ahora, el rendimiento de Embelec, yo no puedo catalogar a Embelec como un rendimiento bueno, malo, regular. La verdad no entra, ni siquiera entra en el análisis. Con lo que tiene está peleando, por ahí. Porque mire, si yo le digo una cosa, el Nacional, con poco y menos y casi nada, está metido en zona directa de entrar a la zona de Copa Sudamericana. Y Embelec, que pienso que tiene un poquito de mejor plantilla, obviamente no me vas a decir que es un refuerzo estrella, ni Cortés, ni Pineda, ni Fidel Martínez, que Fidel Martínez no juega nada. Pero Embelec está, me parece que está en el octavo puesto, octavo o no menos puesto, peleando, entrar a ese cupo. Pero está, tres puntos de pasar a la Nacional. Lo de Embelec no entra, desde mi concepto, no entra en un análisis. Más bien, Embelec es puro corazón, garra, que tú. Embelec tiene seis puntos y el Nacional 11. Y eso es lo que yo quería llegar antes que el Señor me interrumpa. Y es que, por más que Embelec haya ganado este partido, y haya ganado partidos anteriores, nada puede borrar lo mal que se está manejando Embelec en este año, y los problemas que arrastra semanas a semanas. Embelec no me detrás de la bola hace un año. Año y medio. Dos mil veintitrés. Dieciséis. Dieciséis de octubre, el dos mil veintitrés, tres cero Embelec contra Compañé. Y yo lo dije, en la primera etapa yo lo dije. O sea, hubieron partidos, bueno, en la pasada temporada. Embelec, con el equipo que tiene, me sorprende que esté peleando donde estaba peleando. Porque con lo que está haciendo, o sea, con lo que tiene, está haciendo mucho. Bueno, hasta la fecha 10 creo que perió, y ahí ya se desinfló por completo. Bueno, señores, Liga Deportiva Universitaria de Quito versus el Nacional. Mira que se va a reeditar ese partido, un partido clásico también, dentro del fútbol ecuatoriano. Dos de los mayores ganadores, junto con Barcelona y Embelec, del campeonato ecuatoriano de fútbol. Andrés, el Nacional jugó, pudo haber hecho más. ¿Qué pasó en Casablanca? A ver, el Nacional, recordemos que no pudo entrenar realmente, dejó de entrenar, me parece que dos o tres días. Los jugadores llegaron por su cuenta al estadio de Casablanca. Ni así pudo Liga sacar ventaja. O sea, mire, a ver, el partido del Nacional era claro, desde que empezó el partido era meterse y buscar realmente el contragolpe con el delantero Cabezas, que por ahí se ingenió una jugada, que logró que Adel lo marque y haga un penal clarísimo que fue dictaminado por el árbitro Aragón. De ahí, Liga de Quito, me parece que la posición de pelota, con las llegadas al arco, ojo, remates a arco, no remates a donde vaya la pelota, 26 remates al arco, lo de Arce, increíblemente, la pólvora mojada, goles abajo del arco, pero la construcción y el traslado del equipo de mitad de cancha hacia adelante, importantísimo, la forma de juego. Liga llega por todos lados. Ahora, que no tiene la eficacia el delantero, ni tampoco me parece que también pecó de muy meloso con la pelota Brian Ramírez. Hicieron el cambio por Estupiñán, que no encontró por ahí. Le hace muchísima falta a Julio a este equipo. Cuando Piovi realmente no tiene, es dueño del MC Medio Campo, le cuesta mucho a Liga. Después de esto, sale expulsado Richard Mina, que es muy, una baja, la verdad que importantísima, porque sabiendo de lo que tienes en la banca, que el señor Ayala y el señor Zanini no aportan nada, es muy complicado. Y lo de Ricardo Adeque, obviamente, también salva un poco. Y el arquero, cabezas de Nacional, figura del partido. ¿Richard Mina bien expulsado? Sí, bien expulsado, bien expulsado. El señor también tiene que mandarle un poco a que baje de peso. La verdad que una contextura bastante holgada para un defensa central. ¿Richard Mina? Que realmente tiene que estar en un... De un equipo de élite. Sí, tiene que estar en un estado físico óptimo. Bueno, entonces, ¿dónde están los entrenadores? Bueno, Diego Elmeida. A ver, lo de Liga de Quito, yo lo vengo marcando semana tras semana, y yo se lo decía, Andrés. Liga de Quito es un equipo... ¿Por qué a mí y a todos? No, no, porque yo se lo decía, usted me negaba eso cuando ganó tres partidos al Lilo 3-0. Usted como socio. ¿Socio de qué? De aquí, de acá tú me es porro. Yo se lo decía, Liga de Quito es un equipo intermitente. Unos partidos sí, otros partidos no. Unos partidos gusta totalmente, otros partidos deja una sazón como que medio medio, como que a media llave. ¿Y por qué lo digo? No creo que el partido contra el Nacional lo dejó así porque no hizo... Pero déjame... Liga no es intermitente. Déjame... No es intermitente. Venían tres partidos seguidos con Madison Julio y Cornejo y Piovi, armando buenas jugadas desde el medio campo, creando opciones de juego. Pero en este partido el medio campo de Liga todavía vuelve y deja mucho que desear. Pero colocaron a Villamil. Hay que decirlo. Liga siempre crea muchas opciones de gol y pocos goles a veces marca. Ganó tres partidos seguidos, tres por cero y es verdad, tenía cuota de gol. Pero a veces depende mucho de lo que pueda hacer Alex Arce y yo se lo dije hace semanas atrás. Y usted me decía que no, que Liga de Quito tiene muchos goleadores, pero si Alex Arce tiene moja la pólvora, Liga de Quito no puede marcar un gol. Hay un dato que destaca del partido de Liga contra el Nacional. Liga hizo 25 remates, solo pudo hacer un gol. 25 remates. O sea, menos de... Pues no, obviamente, no todos los partidos... Hay partidos... O sea, Liga fue superior, eso no lo vamos a discutir. Vio la Premier League, si tiene tiempo para la Premier League, vio el partido City con Arsenal. Sí. Vio cuántas veces llegó el City al arco. Así es. ¿Cuántas veces llegó? Muchísimas. Bueno. Dígame cuántas. A ver. Si lo vio, dígame. No. El partido... En el primer tiempo 10, en el segundo tiempo... Bueno, yo le paso el dato. En el minuto 20. El City llegó con peligro de gol 17 veces. ¿Y cuántos goles hizo el City? Dos goles. Dos. Hay partidos que no te salen las cosas como tú quieres. Obviamente, lo de Arce llama mucho la atención porque ya van tres partidos que no pido matar. Y se come tres debajo del arco. Sí. Eso ya va a joder. Hay partidos. Mire. ¿Sabes qué? Los goleadores... ¿Quién sabe del fútbol te va a decir esto? A veces los goleadores... Vaya. A veces que el goleador, sin querer, hace así y hace el gol. Ahora la bajan y la quieren tocar a un lado y la pelota se va caprichosa. Pero por eso. O sea, no solo debes depender de tu delantero, sino también de tus estrenos. Pero Diego, al Liga le falta Julio que se lesionó. Sí, sí, sí. Le falta Michael Estrada que se lesionó. Al Sugar Ray que no está en un buen nivel. Entonces, la única alternativa y carta de gol es Alex Arce. No hay más. Bueno, y es el máximo goleador de momento en la Liga Pro. Sí, pero ya que Rivero no pudo marcar tampoco, ¿no? Bueno. Y ahí siguiéndolo. Señores, ¿tenemos tabla de posiciones? Tenemos, por supuesto, los resultados que se han dado de momento. Por favor, mi querido Adrián García, desde Controles. El controlador de Controles, póngale ahí los resultados y también tabla de posiciones de lo que tiene que ver con la Liga Pro. El último dato. El partido realmente de Choclo Quintero, señores, llama poderosamente la atención para que realmente sea tomado en cuenta el 4 de octubre que da la conferencia y la convocatoria a su amigo Beca César. Bueno, y usted ya sabe cuál es el problema. El problema que lo hemos hablado. El problema no es problema, el problema es que no te creo. Viernes 20 de septiembre empezó esto con el Independiente del Valle, ¿no? Bueno, con empate, cada vez parece que lo que quiere el equipo rayado es una final en diciembre. Sábado, Cumbayá versus Aucas. Oiga, Aucas se acordó de ganar nuevamente y con goleada. Liga de quinto empate, Deportivo Cuenca, lo dicho, pues ya se cristalizó esa victoria por la mínima contra Barcelona el domingo. Alguien dijo aquí mismo, ¿no? Que siempre la visita a Cuenca de Barcelona le resulta bueno. La cancha, es que la cancha, la cancha del Alejandro Serrano Aguilar siempre le cuesta el cuadro de toreros. Pero ambos, ambos equipos. Desde mayo que no ganaba el Deportivo Cuenca en Cuenca. Increíble partido de Barcelona. Lo agarró. Siempre muy propio, ¿no? ¿Sabe qué me puede percatar en ese partido de Barcelona? Que el medio campo de Barcelona ha desaparecido. Cuenca comprimía esa zona del medio campo y desaparecía totalmente. Es que también eso, yo respaldo lo que dijo Mosquera, el programa de libertad, no puedes improvisar con un medio campista juvenil en la altura contra Deportivo Cuenca. No, y dale la responsabilidad de ser que el creador... Claro, sí, fue un error muy grave. Ahí están los marcadores. Póngame, por favor, tenemos declaraciones. Se me estaba pasando eso. Me disculpan, por favor. Tenemos declaraciones del técnico de Liga Deportiva Universitaria Vitamina Sánchez. Adelante. Vamos con esa información. Yo entendía que este partido, de alguna manera, iba a ser importante para el del miércoles, más allá de que sea otra competencia. Porque íbamos a tener, por lo menos, un panorama de lo que pretende el otro equipo, de lo que pretendemos nosotros. A ver, tranquilidad, sobre todo por el juego del equipo, por la manera en que buscó, por las herramientas que utilizó y, bueno, triste por el resultado. La sensación es que el partido que deberíamos haber ganado, digo, por cantidad de situaciones, por posesión, por intención. Y, lamentablemente, no se pudo. Al final, entramos en los últimos minutos en un cierto nerviosismo, había mucho cansancio, hicimos el desgaste, pero un poco, de alguna manera, lo que había hablado yo en la semana, que había que corregir, que tenía que ver con tener que defender todo el tiempo, con muchos metros hacia atrás. Esa parte la hicimos nuevamente muy bien. Sí, obviamente cometimos errores, que tienen que ver, básicamente, con la definición, donde no fuimos capaces de capitalizar todo lo que creamos. Yo creo que en el fútbol lo más difícil es poder crear situaciones de gol. Falta un poco más profundidad y más tendencia de pelota a la hora de recuperar. Como te dije anteriormente, el análisis para nosotros es positivo, es en la suma. Y, además, entendiendo dos tipos de análisis. El análisis deportivo, que es el que estoy hablando yo, del cual voy a adjetivar una cosa. Yo me siento orgulloso, conjuntamente con el cuerpo técnico, de estar al mando de este grupo de jugadores, porque en el otro análisis de todas las cosas que le pasaron en la semana a estos chicos, uno rescata el vínculo, rescata la profesionalidad de estos chicos, rescata la entrega. Y en la síntesis de los dos análisis, nosotros sentimos admiración y estamos muy unidos con ellos para afrontar todo lo que venga. Muy bien, son varios los temas todavía que tenemos pendientes para este último bloque. Por supuesto, también la Liga Femenina, tenemos mucha información en este día lunes 23 de septiembre del 2024. Oiga, muchas gracias realmente por acompañarnos, seguirnos en cada uno de sus hogares, también en su vehículo en la 97.3 FM Radio Universitaria. Recuerde que este día es, pues, irrepetible, ¿no? Pero solamente depende de cada uno de ustedes que sea inolvidable, ¿verdad, señor Mosquera? Sí, correcto. Déjenme mandar un saludo, ¿puedo? Dele, dele, ¿a quién? Ah, no. Hay personas que nos están viendo, se me escapó el nombre, Ramón y Jairo, que les mando un fuerte abrazo, que hoy nos los topé en el edificio donde vivo, y que ven el programa. ¿Pero que amigos de colegio, amigos, colegas? No, amigos, amigos, me dijeron, chévere el programa. Esos panas de toda la vida. No, son gente que trabajan para, realmente para mi mamá. Ah, qué chévere, Ramón. Ramón Solórzano y Jairo, no recuerdo el apellido, pero... Solórzano, ese apellido manaba, ¿eh? Sí, él es manaba, justamente. Del delfín de Mata, debe ser. Bueno, señores, pongan rapidito la tabla de posiciones, tanto de esta segunda etapa como va de momento, y también la acumulada. Diego, porque hay algunas situaciones que se van dando, ¿no? Sorpresas. Porque Liga de Quito es puntero del campeonato con 16 unidades, muy escurruna en la segunda posición, sorprende, ¿eh? El Ponchito con 14 puntos en la segunda casilla. Aquí también va a durarle poco eso. El equipo de Berugo Almeida, mire dónde está. Es lo que había hablado de Orense, señores. Estos equipos, se les acaba la nafta hasta la fecha. Ya, pero se le acaba, se le acaba, pero Barcelona no aprovecha eso de que se le acaba a unos, o tampoco... Podría ser también el tema de, yo creo que el desgaste de partidos, porque la primera etapa independiente la gana sin perder ni un solo partido, y Barcelona la primera... No recuerdo a eso. Pero, cuando mal, yo les lanzo la pregunta. Muchurruna es realmente rival para perder la etapa. No, no, no. Creo que no tiene recambios. No tiene recambios. Entonces, ¿qué lectura haces ante esto, Paul? Que es un torneo irregular. Es un torneo totalmente irregular. ¿Mediocre? No, mediocre no. Creo que mediocre no tanto. No creo que los equipos no quieran dar todo de sí. No, porque acá dice que los jugadores de Barcelona se aguantan ahí, se retienen. Eso pasa todos los años. Eso pasa todos los años. Si pudiera decir que es hasta pretexto de los hinchas de Barcelona decir que los jugadores se tiran para atrás cuando no consiguen los objetivos. Hay que dejar eso atrás y hay que decir que Barcelona juega mal y nada más. Eso es lo que hemos analizado en todo el programa. Hay que analizar a los futbolísticos nada más. Eso ponga en la segunda parte de la tabla, por favor, señor García. Descubre ponerle un punto ahí. No es pretexto. Yo sé que no es pretexto, pero vamos a hablar del fútbol y Barcelona está jugando mal. Sí, pero también... Pero si somos un programa deportivo, no solo vamos a decir que Barcelona está jugando mal. Tenemos que analizar el por qué está jugando mal. Por eso lo fútbol político. Pero, mira, es irregular porque ves a una Liga de Iquito que, por más que es puntero, con cuatro puntos de diferencia... Pierde y empata. O sea, igualmente no es que juega al esplendor que se quisiera. La Liga le saca los seis. En los dos partidos le saca diez puntos a Barcelona. Ahí si le tapa, terminada. Por eso es que lo pongo como ejemplo de la Liga. Porque en Liga de Iquito, que es el puntero, te das cuenta que todavía no termina de explotar. Pero digo, ahora yo hago una contrarrespuesta. Si Mujurruna... No, perdón. Si Barcelona le gana a Libertad, que creo que es lo más lógico que pueda pasar. Libertad tampoco, por más rival... Libertad es la empata de Independiente del Valle. Sí, pero... Pero por... No, le complicitamos. No, pero... Y Libertad tuvo su oportunidad. Al análisis, Barcelona es muy superior a Libertad. En papel, en la teoría. En papel, en la teoría. Pero bueno, si Barcelona gana, que creo que es lo más probable que puede pasar. La verdad que a Liga le toca un escollo muy difícil, que es el Delfín. Siempre en Manta. Es como jugar en Cuenca. Es una cancha muy complicada. Un rival difícil. Fecha siete, Cumbaya. La de Cumbaya y Aucas remete es muy triste. Deportivo Cuelca por ahí, tres puntitos más luego de la victoria con Barcelona. Pero también está en el fondo del sótano. La acumulada es muy interesante. Claro, porque en la acumulada de Aucas no está mal. Por favor, la acumulada. Muchas gracias, señor García. Adrián García, nuestro jefe de controles, jefe de operaciones aquí en Cato Media Sports. Señor Realmeida, ahí tenemos, ¿no? La acumulada sigue Independiente. Independiente del Valle, el absoluto líder con 48 unidades. Y jugando mal. Sí, y jugando feo. Y perdiendo, empatando también. Liga de Quito en la segunda casilla con 46 puntos. Y Barcelona en la tercera. Se mantiene en esta tercera casilla de momento. Y clasificándose a Copa y Hortadores con 43 unidades. Universidad Católica en la cuarta posición con 35. El Aucas con 33, que sumó este fin de semana. Mucho Gruna con 32. El mismo puntaje que el Nacional. Y Emelec queriéndose meter a la sudamericana con 31. Ojo si le devuelven los tres puntos a Emelec. Se pone quinto. Eso no va a pasar. Pero lo de Mucho Gruna, mire que tampoco es tan una sorpresa. Porque está ahí entre los seis primeros Mosquera. Lo de Mucho Gruna. En la acumulada también está dando qué hablar. ¿De qué hablar? Pero este equipo, su objetivo principal es lograr meterse en una copa sudamericana. Ahora, si usted me lo dice, y pido disculpas a la gente de Mucho Gruna, no les va a dar para pelear la etapa. El Juan Pizorín es hincha de Mucho Gruna. Claro, claro. Vino a la... ¿Se acuerda? Se puso el ponchito. Se puso el ponchito. El abogado Chango. Igual también a Mucho Gruna le queda la Copa Ecuador. Sí, claro. Que ahí es donde puede llegar. Y le toca enfrentar a Libertad. Bueno, mire esa segunda parte. Y le toca enfrentar al ganador de liga con Nacional. Mire esa segunda parte de la tabla. Macará Orense, técnico universitario. Deportivo Cuenca, Inbabura, Delfín, Cumbaya y Libertad. ¿Qué lectura, Yanino, haces al respecto? Libertad, que ya sabemos que cada vez está más cerca de su fin en esta primera división del fútbol ecuatoriano. Que todavía queda una plaza, todavía, que no está escrita en el descenso. Puede ser que Libertad pueda llegar a levantarse de la mano de León, pero igual sí estando muy lejos de Delfín, que tampoco levanta cabeza. Un Delfín que sigue complicado, que en cualquier momento se queda sin director técnico. Entonces, siento que si Delfín no se pone las pilas, puede llegar a la Serie B de la siguiente temporada sin ningún tipo de problemas. Pero está lejos, está a cinco puntos. Hay mucha distancia entre Libertad. A mí me parece que no lo salva nadie, ni a Cumbaya, ni a Libertad. Cumbaya está a dos. No, pero Cumbaya por nivel. O sea, Delfín no peligra. Por nivel y por los directivos. Delfín no peligra. Es el peor equipo de los directivos. Pero también mira qué partidos les toca a Cumbaya y qué partidos les toca a Delfín. Cumbaya y Libertad. Sí, sí, sí. Es mi concepto. Totalmente. Es muy complicado. Habrá que ver. Habrá que ver. Próxima fecha Barcelona Libertad. Lo dicho, Cumbaya recibe a Emelec y Delfín contra Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero donde hay fútbol, fútbol masculino también está el femenino. Y hay algunas novedades, algunas sorpresas también, Diego. Así es, porque este fin de semana se disputó la final de la Superliga Femenina donde Dragonas derrotó a Barcelona en este partido de vuelta 4 por 0. En el partido de ida la semana pasada las Dragonas derrotaron también a Barcelona con el marcador de 1 por 0. Con este campeonato las Dragonas se clasificaron también a la Copa Libertadores Femenina donde compartirá el Grupo C con Ferroviaria, Peñarol e Independiente de Santa Fe de Colombia. Paul Ayala, esto es un logro más para el Independiente del Valle. Total dominación de la Sierra en el fútbol femenino. ¿Cuántos títulos ganó el Cuenca? ¿Cuántos títulos ganó el Independiente? ¿Cuántos títulos ganó el Liga? Barcelona que, bueno, con la técnica, directora técnica o el técnico que ganó campeonato con el Cuenca, pudo lograr un título. Pero la verdad que las Dragonas Independientes del Valle, mucho mejor que el masculino. No las paró nadie. Las pasaron por encima. Las pasaron a Barcelona. En ese partido solo hubo un equipo. Un solo equipo en ese partido. Cosa contraria en la ida, en el cual el equipo canario tuvo un poco más de ataque. Creo que es un poco más equilibrado. Más allá de que se haya dicho que hubo un supuesto robo en ese partido. Y cosas que se hablan en extra futbolístico. Pero en cuanto al fútbol, Dragona siempre fue superior a Barcelona. El fútbol de la Sierra es mucho, muy, muy, muy superior al fútbol femenino de la costa. Pero el año pasado Barcelona le metió tres en la final a Dragona. Eso quería hacer el contraste. Así que si quieres hablar de superioridad de la Sierra. No, no, no. Se lo está hablando de un año. Un año. ¿Cuánto título ganó el Cuenca, la Liga? Pero a ver, hablemos que el proyecto de Barcelona femenino, Barcelona, estas dos temporadas que lleva. De dónde salieron las jugadoras de Barcelona y el técnico de Barcelona. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los equipos. Por eso es que la misma tónica se repite año a año. El año pasado fue total dominio de Barcelona femenino en la final, donde goleó 3 por 0. Y no desarmó el equipo. Sigue en las mismas intérpretes y la misma directora técnica. Pero en este año se cambió la moneda e independiente del Valle, Caragonas le pasó por encima a Barcelona. Yo digo en general, hasta Ñañas ha salido campeón. Sí, sí, sí. Que también era así. Pero si hablas de estas dos temporadas, el Barcelona femenino. No dos temporadas, sino en general del fútbol femenino. General. De la historia del fútbol femenino, la serie ha dominado. Nada más. Andrés Mosquera, ¿esto también tiene que ver con la refundación de Barcelona? Porque no se ve, al menos, como resultado. Bueno, a ver. ¿Por qué se ríe? Es una realidad. No, tampoco entiendo. No, lo que pasa es que, bueno, el equipo de mujeres de Barcelona también obviamente es parte de la directiva del conjunto de hombres, ¿no? Parte de la institución. Parte de la institución, sí. Forma parte. Entonces, el año pasado me parece que con Alfaro Moreno lograron dar la vuelta olímpica enfrentando a este mismo independiente. O a Dragonas, ¿verdad? Sí, a Dragonas. Entonces, el fútbol tiene esto, ¿no? Hoy se gana, mañana se pierde. Claro. Felicitaciones a Dragonas. Me parece que estoy con Paul, que acaba de decir que hay una cierta superioridad del fútbol femenino de la parte de la ciudad. No, no, año a año. Claro. Y con Madeline Riera como goleadora. Revalidó su título, ¿no? Sí, sí. Revalidó su título. O sea, es que esto tiene que ver algo con altura, Diego, o con mayor preparación, mayor seriedad por el proceso. La infraestructura también. La infraestructura que tiene cada equipo. Aquí en la costa apenas se le ha dado oportunidad al fútbol femenino. Bueno, Emelec hace poco tiempo sacó fútbol femenino y descendió. Barcelona hace poco también hizo una gran inversión para sus jugadoras y pudo lograr un título. Hasta el equipo de Liga el título femenino también. Barcelona, de hecho, solo lleva una derrota en el Estadio Mundamental con su actual directora técnica en dos temporadas. No, sí, sí, sí. Es una gran directora técnica. El proyecto que tiene Barcelona femenino para mí va de largo. Sí, sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Pero el fútbol de la Sierra sigue siendo mucho mejor. Y yo te lo digo, está mejor que el proyecto que tiene en lo masculino Barcelona. ¿Altura también? ¿Altura de la capital? ¿Altura de la Sierra? ¿No? No, me parece que el equipo... Esa sonrisa pica. No, sí, aquí sí fue superior. No, 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 no. Porque la temporada pasada fue en la altura que Barcelona le metió entre Jadragones. Yo, la verdad que yo sé que es un programa deportivo y de opinión, pero yo, donde tengo muy poco conocimiento, yo no meto la cuchara. Yo no, ahí sí... Yo lo dejo para los compañeros, el señor, ya la que es experto en fútbol femenino. No, pero Paul sabe de las estadísticas y... Ojo, respeto mucho, respeto mucho el fútbol femenino. Me parece que es una disciplina deportiva para las mujeres. Yo siempre respeto mucho, pero yo no meto la cuchara donde yo no sé. Punto. Bueno, nos vamos, señores. Lo que sí vamos a meter la cuchara es en la merienda de hoy, ¿no? Que tengan muy buenas noches. ¿Cómo? ¿Cómo sin luz en su zona? Vamos a ver todavía, no han revisado esto de Senna. En todo caso, revisen siempre en las redes sociales oficiales. Hasta 8 horas. Y cuidado con la inseguridad de este país. Están irregular como los equipos de Liga Pro. Nos vemos mañana, señores. Recuerden que no los queremos. Los amamos. Chao. 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 Gracias por ver el video.